Los salones de la Recife Gran Hotel acogían en la mañana de este viernes la presentación de la Rainbow Family, una carrera solidaria organizada por Pequeño Valiente que se celebrará el próximo 2 de noviembre y que ya ha cosechado gran éxito en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo por su carácter lúdico. Nos ofrece más detalles el presidente de Pequeño Valiente, José Jerez. Pues la Rainbow Family es una carrera que llevamos siete años haciéndola en Las Palmas de Gran Canaria y ahora hemos tomado la decisión y la gente nos pedía que saltara a Lanzarote. Es una carrera de polvo de colores, la carrera es una anécdota, más bien es lo que rodea la carrera, grupos musicales, actividades para niños y un día en familia y reivindicando el tema de la ayuda al cáncer infantil y a nuestra fundación para mantener los servicios y gracias a estas actividades, a estos actos podemos hacerlo, a estas carreras, a estos eventos podemos mantener todos los servicios que tenemos a lo largo y ancho de Canarias y también en la península con los dos pisos de acogida que tenemos en península, ayudando a las familias canarias ahí que se están dando tratamiento.